Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a personalizar funda de móvil para que llevéis en vuestro móvil lo que queráis, cualquier tipo de dibujo. Hay dos maneras, la primera es para principiantes, veréis que es súper fácil y bueno, la segunda es para los que ya estéis un poquito más iniciados, un poquito más pro así que bueno, he hecho las dos maneras para que veáis que lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Así que nada, si queréis saber cómo, ved el vídeo. Un saludo a todos. Bien chicos, pues vamos a empezar con la funda para los menos iniciados, ¿vale? Como veis he recortado una fotocopia de Bulma, la metemos en la funda del móvil y ponemos la especie de corcho que lleva, el cartoncito, para que haga presión y empezamos a delinear, ¿vale? Esto no tiene absolutamente nada, el único consejo que os doy para esta fase es que si sois diestros empecéis por la izquierda. Yo os lo digo por experiencia porque si empecéis por la derecha cuando vayáis hacia la izquierda, con la mano, si no os ha secado todavía el delineador, os podéis manchar y podéis estropear un poco el dibujo, ¿vale? Así que si sois diestros, de izquierda a derecha y si sois zurdos, al revés, ¿vale? Esto es simplemente copiar, calcar y no tiene mucho más. Chicos, deciros una cosa, aunque penséis que calcando no se aprende, sí que se aprende a dibujar calcando también, ¿vale? Porque, bueno, el cerebro crea conexiones neuronales, tiene memoria y se queda con los movimientos de la mano. Entonces, a la hora de dibujarlo después, el cerebro recuerda y al final también se aprende, ¿vale? O sea, que no penséis que por calcar no vais a aprender, que se aprende bastante. Aquí, como veis, bueno, después de delinear da igual que se tape con los colores porque, bueno, luego cuando se seque vamos a hacerlo otra vez la línea. Estoy pintando con posca de 1,8 a 2,5 milímetros, es bastante gordito y la verdad es que, bueno, es bastante complicado, sobre todo porque, bueno, tenía que haber hecho a Bulma bastante más grande, pero bueno, es que me gustaba como quedaba así, así que, nada, ir rellenando poquito a poco con mucho cuidadito y ya os digo, esto es lo más parecido a pintar en un cuadro porque vamos tapando y luego al final tenemos que volver a hacer la línea negra, ¿vale? Por cierto, que no lo he dicho antes, la línea negra la estoy haciendo con un posca de 0,7 milímetros con punta de pincel, ¿vale? Ese sí que es bastante finito y para delinear, pues bueno, no viene muy bien. Nos hubiese venido mejor que todos los colores los hubiese tenido así tan finitos, en 0,7 con punta de pincel, porque hubiese sido el dibujo bastante más preciso, pero bueno, son los que tengo ahora mismo, no me ha dado tiempo a comprar los otros, así que nada, lo he hecho con lo que tenía, es lo que os digo siempre, tenemos que apañarnos con lo que tenemos, el caso es dibujar y ir aprendiendo poquito a poco, ¿vale? Chicos, ni que decir, tiene que bueno, yo lo estoy haciendo con Bulma y bueno, ahora veis el siguiente, son temas Dragon Ball que me encanta, pero vosotros lo podéis hacer con los personajes que queráis, o sea, no hay ningún tipo de problema, sobre todo de este tipo así calcando que vamos, os salen clavados, ¿vale? Podéis hacerlo que os dé la gana. Y aquí empezamos con la funda ya para, bueno, los que sois un poquito más pro, aquí, bueno, ya veis que es a mano alzada directamente, con un lápiz, es un 8B, aunque veáis que se queda bastante bien el lápiz, nada, no tiene nada que ver, o sea, me costó hacer mil pasadas, apretar muchísimo, porque, bueno, como podéis imaginar en un plástico tan liso, pues, pues no se queda, o sea, cuesta bastante, pero bueno, lo quería hacer así para que veáis que, bueno, hay varias maneras de hacer las cosas y ya veis como queda al final, entonces, bueno, hacemos lo mismo, hacemos el boceto, igual que si estuviésemos en un papel, delineamos otra vez con el vodka de 0,7, rellenamos las partes negras y las sombras, la verdad es que, bueno, la cara tiene bastante poquitos tonos, porque de momento solo tengo un marrón y un par de tonos piel, no tengo más variedad en el lote que pedí de vodka, pero bueno, veis que se le sacan bastante bien las luces y al rostro, entonces, bueno, con esos tres, pues nos vale, para que veáis que es lo que digo siempre, que nos tenemos que apañar con lo que tenemos, no nos tenemos que preocupar mucho tampoco de equivocarnos, ¿vale? porque, bueno, como en un cuadro con un lienzo, si te equivocas con el vodka se vuelve a tapar, vale, y se deja secar, se da otro tono o se hace la línea negra, o sea que no hay ningún problema, la verdad, bueno, es que a mí me ha pasado con el pelo de este Goku Black, que varias veces se me ha ido la línea, la he pisado, he pisado unos con otros, pero bueno, al final terminas tapándolos unos con otros, ya lo digo, como en un cuadro, o sea que no es excesivamente que tengáis que ir sin ningún fallo, todo a la perfección, porque os digo que se puede arreglar bastante bien. Una cosa que sí que debería de haber hecho, chicos, ya, bueno, que solo sea todo lo pasado, porque lo pensé después, tenía que haber delimitado con cinta de carrocero las partes desde fuera, los bordes, vale, para no salirme de ahí, para que quedase más perfecto, más lineal hasta donde llega el dibujo, pero bueno, no lo hice, pero si vosotros os podéis hacerlo, recordadlo, porque así quedará mucho mejor, vale, yo os digo, no lo hice, me puse a dibujar directamente y lo pensé tarde, al igual que pensé tarde que en vez de hacer el dibujo por fuera de la funda, pues lo podemos hacer exactamente igual, pero por dentro, así estaría más protegido y por un lado tendríamos el móvil y por el otro lado, bueno, no se podría rozar con nada, pero bueno, he decidido hacerlo así y ahora veréis el remate final para que no se estropee, vale. Y aquí ya empezamos con la fase de protección, vale, lo que hacemos chicos es echar esmalte de uñas transparente, en Bulma yo creo que me pasé, eché demasiado y como tuve que pasar demasiadas veces el pincelito, pues alguna zona se quitó el color, es difícil que se quite porque los Posca es muy difícil, pero bueno, yo creo que me pasé, sin embargo aquí en Goku Black lo hice simplemente con lo que tiene el pincel, vale, y vas cogiendo con el pincel y vas mojando y bueno, ahora veréis al final cuando quito la luz el resultado final, vale. Y aquí tenemos el resultado final, ya hemos quitado luces para que se vea bien porque si no brilla demasiado, así que familia, espero que os guste, que lo intentéis en casa y que personalicéis un montón de vuestras fundas de móvil. Un saludo a todos, suscribíos a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.